Bueno, no, aquí ratificamos nuestro compromiso de darle continuidad a un proyecto que es muy importante, que busca transformar a nuestra sociedad realmente. En Bogotá hay un millón doscientas mil mujeres cuidadoras que no reciben ninguna remuneración. Las Manzanas del Cuidado, el Sistema Distrital de Cuidado busca, primero, reconocer esa situación y trabajar, obviamente, para transformar a nuestra sociedad, para que puedan acceder a diferentes programas de diferentes entidades del distrito que les ayuden a formarse, a cuidar a sus hijos, a transformar también en su entorno muchas cosas. Por ejemplo, muchas mujeres toman mucho tiempo en sus labores del hogar, temas que tienen que ver con lavar la ropa, entonces tener aquí máquinas que les apoyan y que mientras tanto pueden eventualmente formarse en cosas para acceder a un empleo es muy importante. La apuesta nuestra es continuar este proyecto, ampliar la oferta y hacer un énfasis en transformación cultural, en que esto no solamente sea un programa, digamos, que tenga diferentes apoyos para la cuidadora, sino que también logremos transformar, involucrar a los hombres. Que no se trata de un tema de que los hombres van a ayudar en el hogar, no. Los hombres tenemos que asumir nuestra responsabilidad en el hogar. No es un apoyo, no es una ayuda que damos, no. No, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad y eso es lo que nos va a permitir realmente transformar, equilibrar y garantizar los derechos de las mujeres. Alcalde, ¿qué gestión se está adelantando actualmente a nivel de gestión de riesgos en este punto de la manzana del cuidado, teniendo en cuenta que actualmente en este terreno se presentan deslizamientos, remoción de masa y quiebras dentro del terreno? Cerca de qué ha ocurrido eso, eso está obviamente coordinado por el IGER y estamos revisando qué intervención se requiere. En Ciudad Bolívar estamos haciendo varias intervenciones. Ustedes saben, hoy entregamos la Alameda y Limaní, que conecta la estación del Paraíso con el Parque Limaní en Ciudad Bolívar. Y es parte también del ejercicio de resolver problemáticas que tienen que ver con asentamientos que están en zonas de alto riesgo no mitigable. Pero ese parque tiene actualmente quiebros. Ahí estamos trabajando para verificar cómo podemos garantizar que se haga la intervención necesaria para garantizar que no se afecte obviamente el parque. La manzana del cuidado, ustedes saben, tiene varias instituciones, varios predios, varios colegios. Es una zona, digamos, donde se articulan diferentes ofertas del distrito. No es un punto solamente en específico. Es una articulación con diferentes colegios además que hay alrededor, parques que hay alrededor y también oferta de la Secretaría de Integración Social. Entonces, no es un punto. La manzana del cuidado es un entorno, en cierta forma. Y eso hay que entenderlo como tal. Alcalde, buenos días. En las últimas horas varios robos en Bogotá. Una pizzería, también un robo en el puente de la 30 con 80. Otro robo donde quedaron 12 personas heridas en el norte de Bogotá. Alcalde, la constante ha sido el parrillero en moto. ¿Se ha pensado en esa posibilidad de restringir el parrillero en moto? ¿Qué acciones se han hecho? Primero, el problema de seguridad. Obviamente es una situación difícil que estamos enfrentando, que viene de atrás. Seguimos enfrentándola, estamos articulándonos para dar resultados. Hemos logrado desarticular, por ejemplo, parte de la organización de Alea Satanás. Ayer entregamos el resultado de dos capturas muy importantes, el jefe de sicarios y el segundo al mando. Seguimos trabajando en eso. En el tema del hurto, tenemos un esfuerzo mayor que tenemos que hacer sin lugar a dudas para integrar mejor a la comunidad, al sector privado, tecnología y mayor presencia policial. Entonces, en eso estamos trabajando. Había una reducción de algunos hurtos. Tenemos unos problemas en algunas zonas. Por ejemplo, no puede ocurrir que en un puente, o en una vía principal, en zonas de alto tráfico de personas, ocurran ese tipo de cosas. Yo he pedido que además, en este caso tenemos un video, afortunadamente, que muestra además la cara del delincuente, que lo capturemos lo más pronto posible. Ya el general Gualdron está trabajando en eso, entre otros, para enfrentar esa dinámica de hurto de bicicletas, de hurto de patinetas, de hurto de celulares, entre otros. Eso está afectando mucho a muchas comunidades. Lo sabemos, lo entendemos. Entendemos que nos exigan resultados. Estamos trabajando para lograrlo. Pedimos apoyo a la ciudadanía. En este caso, el video que nos han transmitido y la información que nos han transmitido ha sido muy importante y espero poder anunciar resultados contundentes en este tipo de delitos en los próximos días. Gracias, muchachos. En las últimas horas hablaron de la posibilidad de hacer las eliminatorias en el Campín, pero dijeron que son nulas en la federación. ¿Cómo va la movilización del Campín? Pues yo me voy a reunir con el presidente de la federación para discutir diferentes cosas, entre esas seguramente el tema de la Selección Colombia. Yo les digo, Bogotá va a tener el mejor estadio de Colombia y vamos a tratar para que eso se cumpla, para que ese proyecto que ya está adjudicado se cumpla. Lo vamos a tener. Ese proceso de construcción arrancará este mismo año y es un proceso que se va a hacer de manera gradual. Nunca va a estar deshabilitado el estadio. Nunca, siempre va a operar. Se va a hacer progresivamente la intervención en el estadio. Además, obviamente, de todo el entorno que va a generar una dinámica para que haya un espacio para la filarmónica de Bogotá, que será muy importante. Pero van a ver, cuando presentemos en detalle a la federación, que este va a ser un estadio realmente con las mejores condiciones en términos, digamos, de los que van a asistir, en términos de espectadores, como obviamente quienes van a utilizar como deportistas el estadio. Y creo que eso nos va a ayudar a que Bogotá tenga cada vez más eventos deportivos y artísticos también.